A ver, adivinen qué. Bueno, vamos a copiarle lo que hicieron las chicas, vamos a saber quién es el más... No, la chica, y pon a vea, la más linda, acá. Le vamos a comprometer acá al amigo, Dani. Acá nomás, no, yo creo que sentadito en la escalera, me siento contigo. Decime quién es la más linda de Calle 7 para vos. A Chinchana, Dani. Pa' ti. ¿Enduy o Mario? No, Enduy. ¿Y si él dice otra? No, no va a decir, obviamente que va a decirlo. No, no va a decirlo. ¡Sí va a decirlo por uno! Mario, eh, Mario va a decirlo. Eh, Mario va a decirlo. Eh, Shari, Liz. ¿Eso está bien? Después está... Patti, Liz más o menos. Lita, tops 10, violó. Ay, Lynn, muchas, todas son lindas. Esto se va a poner feo. Nadie, porque ninguna seguro dijo mi nombre. No soy la más linda, sino es que mi gran amiga también. Liz. Liz, Liz, Liz. ¡Hola! ¿En Ara, ma? Ara. Sí, ma. Patti, Lu. No, no, no lo que es. Mami, 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 jai, 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 jai. Yo vi cosas en un bus. Yo vi cosas en un bus. Patti. Gordie, cotizada. Liz es una de las más lindas. Liz. Liz. Arruinar relaciones en mi profesión. Adrián, decime quién es la más linda de aquel 17. Dije yo nada y le dije frente a Islén. Patti es muy linda. ¿Gordie? ¿Y talpan? Déjelo a mi nada. Jesús. ¿Qué? Quiero aclarar algo. Goza. ¿Cierto que Ariel dijo que Patti es más linda? Sí, dijo que es mucho más linda que vos, así específicamente. Tal, Ariel. Olvídate de mí. Tal, Ariel. Olvídate de mí. Para mí, churro y yucu, Ariel. Bueno, gente, esas fueron, bueno, según los gladiadores, las más lindas, ¿verdad? Ponele. En mi opinión, para mí creo que puede ser Ara. Ara, voy a decir que Ara. Me juego ahí mi ficha. Y eso, gente, espero que les haya gustado. ¡Cállate! Chao.